Hoy, en El Mensajero Solitario, ¿quiénes están detrás de la muerte de John Lennon? ¿Fue Paul McCartney reemplazado? ¿Por qué mataron a Brian Epstein? ¿Tuvieron más dobles los Beatles? ¿Qué hubiera pasado si Chapman no le hubiera disparado ese día? ¿Por qué se separaron los Beatles? ¿Qué esconde la esposa de Paul McCartney? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy en esta entrevista mediúmica con el espíritu del desaparecido John Lennon para toda la humanidad. Recuerda que en el mundo espiritual no existen los idiomas y todo lo que traduce un medium son conceptos, ideas expresadas en las palabras y el idioma del propio medium. Prepárate porque necesitarás 60 minutos para escuchar las predicciones de John Lennon para la música rock y conocer a el hombre detrás de Imagine, porque quizás entre más documentales se ven, menos se sabe. Como siempre, todas las informaciones inéditas que revelaremos en este video deben ser tomadas como referenciales. No tenemos la verdad absoluta, sin embargo, traemos conocimiento para que despiertes de la Matrix. Hoy es 18 de febrero del 2015. Como medium tenemos a Carolinus y como entrevistador Quien Les Habla o Madón. Vamos a empezar la entrevista, así que bienvenidos todos. Hola, ¿con quién nos estamos comunicando? Soy John. ¿John qué? John Lennon. Hola John, bienvenido al mensajero solitario. Hola. ¿Cómo has estado? No muy bien. ¿No muy bien? No. ¿Por qué? ¿Cómo te encuentras? Estoy... estoy confundido. Ah, ok. Cuéntanos qué te está quejando en este momento. ¿Qué sientes que te hace sentir confundido? Siento que el tiempo no pasa. Ok. Siento que nadie me escucha. Es más, siento que estoy hablando conmigo mismo ahora mismo. No, créeme que no. En esta oportunidad no estás hablando solo. ¿Qué sucedió? No entiendo nada. Claro. Estamos comunicándonos contigo desde el año 2015. ¿Cómo? Sí. Tú fuiste asesinado el 8 de diciembre del año 1980 en Nueva York, frente al edificio Dakota, donde estabas firmando un autógrafo. ¿Lo recuerdas? Sí, estoy. Pero sí, yo estoy en el edificio ahora mismo. Todo está bien. No tan bien, John. No tan bien. No. Tú estabas saliendo con Yoko y te... Trato de hablarle y no me escucha. No, no te va a escuchar. No te va a escuchar. ¿Quién eres tú? Si no soy yo mismo, ¿quién eres tú? Somos unos amigos que queremos ayudarte. Mi nombre es Omadón. Puedes llamarme Omadón. Entonces, si falleci... Sí, John. El 8 de diciembre de 1980, mientras salías con Yoko del edificio Dakota... ¿Ustedes son del futuro? Sí, somos del futuro. ¿Cómo es posible? Te cogieron desprevenido. Te dispararon por la espalda, John. ¿Esto es la muerte? Sí. Esta es la muerte. ¿Y entonces qué debo hacer ahora? ¿Ves alguna luz alrededor tuyo? ¿Dónde puedas ir? Yo solo veo gente ahí. Carro. Parque. Todo está normal. Es lo que siento que el tiempo no pasa y que todos me ignoran. Claro. Estás repitiendo actividades que tú hacías en esa época cuando estabas vivo con Yoko. Él me mató, ¿cierto? Sí. Mark David Chapman. ¿Te acuerdas hace poco que estuvo pidiendo un autógrafo? ¿El autógrafo? Claro. ¿El disco? ¿Cómo se llama, dice? Mark David Chapman. Uno de baja estatura, de lentes, no muy guapo. Sentía que algo estaba mal con ese tipo. Sí. Tú le preguntaste, después de firmarle el autógrafo, si necesitaba algo más. Él dijo que no. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué me quito mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué haré ahora? Nosotros vamos a ayudarte, John. Vamos a ayudarte, no te preocupes. Con razón, ella llora. Entonces soy yo. Claro, ese eres tú. En el piso. Ahora, no quiero estar aquí más. No quiero ir de este lugar. Ya. ¿Estás viendo la luz? Si volteo, quizás ve algo diferente, ¿no? Claro, date la vuelta a ver qué hay. Inténtalo. Pero mis cosas, mis tiscos... No te preocupes, amigo, que has dejado un tremendo legado para toda la humanidad. ¿Mi hijo? No te preocupes por él. Él está muy bien. Sí, ahora siento que no me voy a estar aquí ahora. No. ¿Quién eres tú? Somos unos amigos. Quien seas, gracias. Quien sea, gracias. De verdad. De nada, John. Qué música tan hermosa. ¿La estás escuchando? Sí. Como las tuyas, ¿verdad? Como las tuyas, ¿verdad? Esto es más hermoso aún, creyente. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Con quién nos estamos comunicando? Con el espíritu que animó a John Lennon. Oh, Dios mío, esta parte, esta parte mía tan traviesa, me era esquiva. ¿De verdad? Me daba la espalda. ¿Por qué? No sé. Está muy apegado a su mundo. Claro. Muy bien. Afortunadamente no me arrastró en la evolución. Ok. Por supuesto. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, él se siente bien. Bueno, ya somos uno solo. Mejor. Mejor. Es frustrante cuando esa parte tuya, de tu ser, te ignora o te da la espalda. Es que te dispararon de sorpresa, igual que a Kennedy. Y no te diste cuenta. Quedaste ahí vagando cerca al edificio de Dakota. A veces no pasa así. No es tanto la manera de morir. A veces lo que hace que sucedan estos fenómenos. También es cómo has llevado tu vida. O si hay un balance entre tu mundo espiritual o tu mundo material. Que tú mismo te creas cuando estás encarnado. Es un asunto complicado. Tú puedes morir de sorpresa en una explosión, violentamente. Pero si eres una persona muy balanceada, equilibrada. Probablemente escuches a tu Tetán cuando mueras. Que sea un buen proceso de integración rápido y sencillo. Qué bien. Muy bien. Afortunadamente no hubo mucho que juzgar aquí. Sigamos adelante. Y bueno, estoy a tu disposición para cualquier cosa que quieras preguntar. Ya yo sé quiénes son ustedes. Ok. Me alegra mucho. Nos encanta tenerte acá, John. Vamos a hacerte una serie de preguntas. ¿Ustedes tienen una misión parecida a la que yo tengo? Sí, es posible que sí. Muy bien. Venga. Entonces trataré de colaborar lo mejor que pueda. Venga, empecemos pues. John, la primera pregunta que te dejo acá. Nos dejó nuestra amiga Faye. Dice, ¿Quién fue el creador de la Beatlemania? Eso fue un fenómeno. Eso fue un fenómeno mediático. Los Beatles fue un fenómeno tan exitoso. No tanto por la calidad de nuestra música. Y en eso quiero ser muy objetivo. Y lo más honesto posible. Sí. Más que todo fue un producto de los medios. Los que están detrás de estos medios de comunicación, de la radio, de la televisión. Porque tengo conocimiento que para la época de nosotros había grupos con una calidad musical muy superior que nadie conoce. Sí, sí los había. Entonces, más que todo fue un producto. Lo que sucede es que mi parte encarnada era un genio de la música. Y los otros también sabían mucho. Por ejemplo, Paul McCartney era también un gran compositor. Entonces, a pesar de ser un producto comercial, afortunadamente fue algo de calidad. Es decir, no fue un producto de mala calidad. Como los de ahora. De buen calidad, de una excelente calidad. Pero siendo objetivos, había otros grupos musicales que eran superiores a nosotros en calidad musical. Había mucha música muy buena en esa época, entre los años 50 y los 60. Muchos grupos que solamente se hicieron conocidos a nivel local o a nivel underground. O solamente a nivel de música especializada o de seguidores de música especializada. O de radios o de medios alternativos que no pegaron más allá. Con esto no quiero decir que todos son un producto de esta, digamos, élite musical. Hablemos de que hay una élite que domina el mundo. Pero esta élite tiene sus ramificaciones. Y esta élite, a pesar de que tienen conocimientos tecnológicos que nosotros reconocemos, tiene algo que al ser humano le sobra. Y ellos no tienen. ¿Talento? No, inteligencia. Ah. Ellos no son inteligentes. ¿No lo son? Pareciera que sí. No, porque tienen muchos recursos humanos a su favor. Y muchos recursos tecnológicos. Pero el ser humano, el verdadero ser humano, es más inteligente. ¿Te refieres al individuo en sí, individual, no a la masa? Me refiero a los que no están en el poder. Me refiero a las personas que no están en el poder detrás del poder. ¿El ciudadano de a pie como nosotros? Sí, digámoslo de esa forma, sí. Los que están en la oficina, los que están en cargo, los jefes, son estúpidos. Son estúpidos. ¿Y cómo es que han llegado a tener tanto dominio sobre la gente siendo tan estúpidos? Son, como te digo, tienen a su favor que han tenido durante mucho. Yo tengo conocimiento de estas personas. ¿Sí? Que le puedes llamar personas. Sí. Sí, porque no tienen humanidad. Ellos no pueden tener humanidad. Han estado presentes desde mucho antes del Imperio Romano. Tienen a su disposición recursos tecnológicos, recursos científicos que el ser humano no tiene. No quisieron dar más sobre ese tema en general, o sea, dar detalles. Puedo hablar de todo esto, pero detalles, objetivos, esa no es mi misión. Creo que el ser humano debe describir su propia historia y debe descubrir las cosas por sí mismo y llegar a un momento en que eso sucederá. Lo que sí puedo adelantarles es que el ser humano es más inteligente, a pesar de que no tenga los recursos científicos. El ser humano es más perceptivo, el verdadero ser humano. Estas entidades son torpes y se les ocurren ideas que parecieran estúpidas a veces. Me da risa. Y nos hacen creer a nosotros que nosotros somos los estúpidos. Por ejemplo, estos seres en la cadena alimenticia están más arriba. Entonces, cuando uno está más arriba en la cadena alimenticia, se tiende a... ¿Subestimar? ¿Subestimar a los que están por debajo de la cadena alimenticia? Sí, correcto. Por eso tú subestimas a un perro. Sí. Pero a veces un perro puede ser más inteligente que un ser humano. Podría pasar. Sí, en algunas ocasiones. Sí, aparte. El que está encima de la cadena alimenticia no te hace más inteligente. La percepción es superior. Correcto. Ok. La percepción es más alta, pero la inteligencia puede ser más alta o más baja. No estoy diciendo que sea más así todo el tiempo. Estamos hablando de estas entidades que están en este caso en particular. Acuérdate que el universo es muy grande. Los casos varían. Correcto. Listo. Vamos a ondear en ese tema un poquito más adelante. Voy a seguir con la siguiente pregunta, John, porque son demasiadas. Quiero que me las contestes todas, por favor. Depende del medio, ¿no? Sí. También depende de ti para que me des respuestas muy puntuales, porque esta sesión es supremamente importante. Ok, John. La siguiente pregunta es... ¿Es cierto que eras amigo de Uri Geller, el mentalista, y que tú le confesaste que los extraterrestres te habían hecho algo? Mira, yo sí conocí a Uri Geller, pero te voy a decir una cosa. Todo lo que venga de él no es desfiar. Si él dijo eso, es falso. Y todo lo que él diga es falso. Ok. Porque él es un falso. Y lo quiero decir como para que la gente despierte. Yo puedo tener cierta estimación por él o por cualquiera, pero Uri Geller es... Un mago. Falso. Un mago falso. Un falso. Un falso. Y Juan Pablo II que ocurrieron en ese mismo lapso de seis meses que el tuyo. Ahora que me haces esta pregunta, me pones a reflexionar. A ver. Mi parte encarnada estaba muy... No tienen ni idea por qué podrían hacer algo así. Es decir, él no esperaba algo así. No se sentía amenazado. Ni algo por el estilo. Cualquier historia que hayas oído de una amenaza, pues mentira. Yo lo que creo es que hubo una orden mental para esta persona para que me asesinara. Utilizado con alguna tecnología que desconocemos. Y pues ya John Lennon se estaba convirtiendo en una persona incontrolable. John Lennon estaba despertando conciencias en esa época. Por eso digo, la élite es estúpida. Mi asesinato no cambió nada. Claro. Es decir, ellos creían que podían cambiar algo, pero a largo plazo no cambió nada. Quitaron eso sí, un gran genio de la música. Y cortaron una misión. Eso era karma. Pero eso es otro tema. Si ellos no me asesinan, no hubiera pasado absolutamente una gran diferencia en ellos. En la élite no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no, tuvieron que asesinarme. Y eso fue una estupidez para sus intereses también. Porque la gente, el ser humano es muy inteligente. El ser humano, siempre hay un grupo social dentro de la humanidad que es muy perceptivo y se entera de las cosas. Entonces, eso fue un asesinato estúpido. Que vino de esta élite de la que te estoy hablando. Correcto, porque matas al hombre pero quedan las ideas. Y en este caso es peor porque no estamos hablando de un político, estamos hablando de un artista. Exactamente. Influye más sobre una persona que un político, sobre todo un artista tan amado. Claro. Al contrario, lo que hicieron fue antagonizar más a estas personas que seguían mi parte encarnada. Los antagonizaron más. Crearon más conciencia social. Esas son las estupideces que hace él. Me borran del mapa, pero eso es lo que hace que resurja más gente que vaya a favor de la paz. En contra de la guerra. Sí. Porque, ¿por qué vas a asesinar a un artista que va a encontrar unas ideas de unos intereses de un cierto grupo económico poderoso? ¿Por qué? ¿Qué cambiaron ellos a favor con ese asesinato? Absolutamente nada. Al contrario, antagonizaron, repito. Antagonizaron más a la gente. Porque muy poco se comen el cuento de que lo mío fue un fan que me asesinó porque estaba asesinado conmigo. Eso es mentira. Ningún fan quiere asesinar a un artista. Sí. Al contrario, los fans quieren que el artista siga produciendo música. El fan quiere tomarse fotos con su artista. Quiere un autógrafo de su artista. Estamos hablando de un tetán muy débil. Fue el que me quitó la vida. Mark David Chapman. Sí, señor. Por supuesto. Un tetán Chapman. Muy... Un espíritu... Bueno, un tetán encarnado. Un ser muy, muy, muy débil mental. Que fue muy fácil de enganchar con el sistema del cual no todos son susceptibles. El MK Ultra. Que es el MK Ultra. Sí. Exacto. El MK Ultra. Este era una persona que tenía una vida muy desordenada. Cuestiones de su capacidad de débil mental. Por cierto, te cuento una cosa. Los drogadictos, los alcohólicos. Los drogadictos alcohólicos que no tienen dominio sobre el vicio de ellos son personas débiles de mente. Ah. Una persona consume cocaína de vez en cuando por entretenerse o marihuana por entretenerse, pero no hace de eso su vida o su modo vivendi, sino solamente por entretenerse, como cuando tú le tomas un trago por entretenerte. Por un pluma entretenimiento no tiene problema, tiene una mente fuerte, pero una persona débil de mente hace de las drogas y del alcohol y de cualquier otro vicio su modo de vida. A menos que hablemos de drogas que alteren tu cuerpo, que lo vuelva dependiente físicamente, eso es otro tema. O sea que este tipo de adictos son los candidatos perfectos para el MK Ultra, ¿cierto? No solamente ellos, personas que tengan la débil, la mente muy débil. Ok. Son, entonces estamos hablando de estas personas que de mente débil, también son los sicarios. Las personas que asesinan gente por... Dinero. Por dinero, son personas que tienen la mente muy débil. Estas personas que están perdidas, entre comillas, son fáciles de ser captadas por otro grupo social, de orden religioso, con una secta. Este fue el caso de mi verdugo. Estamos hablando de una persona débil de mente que fue captada por una secta cristiana. Cristiana. Sí, el cristianismo es una de las riñones más peligrosas que existe. Y le lavaron el cerebro, los sectas te lavan el cerebro. Te cogen y te envuelven y te cambian todo, te cogen y te vuelven dócil, ¿cierto? Sí. A él lo volvieron dócil por medio de algo en el MK Ultra. Le dieron la orden grámica de que yo tenía que desaparecer, porque era un mensajero del diablo. Porque John Lennon era el hijo del diablo, porque John Lennon representaba a Satanás en la Tierra. Entonces estamos hablando de un ser débil de mente, fanático de los Beatles, pero con sentimiento de culpabilidad porque seguía a un diablo, o un represión del diablo, combinado con esa creencia torcida del cristianismo. O de las ideas de las sectas cristianas. Y con esa cosa de la débil de mente, exactamente, le metieron el MK Ultra, pero no fue alguien de ahí. Ok. No fue el movimiento religioso, fue un infiltrado. Ah, ok, listo, listo. Ahora sí entiendo. Fue un infiltrado, como siempre. Ellos trabajan así, siempre infiltrado. Son capas de seguridad que ellos arman ahí para que no se detectamos. Pero realmente, realmente, ellos no lo hicieron, los cristianos no fueron. Ok. O sea, fue una infiltración. Lo que pasa es que el cristianismo en esa época no era compatible con las ideas de John Lennon. En ese momento era incompatible. Entonces, como que era el candidato perfecto para hacerlo, lo que hicieron. Nadie mejor que él lo iba a hacer. Sí hubiera podido hacer otra persona, pero tuvieran que conseguir un cristiano muy religioso, muy creyente, que siguiera a John Lennon. Pero que al mismo tiempo siguiera a una figura que representaba al diablo. Que representaba unas ideas liberales que iban en contra de la religión, o qué sé yo. Listo, John. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es de Descartes. Esta historia de esta persona que apareció en internet llamada James, que viajaba en una carretera de California, tomando un atajo en el 9 de septiembre del 2009, que dice haberse encontrado con un viajero de mundos paralelos, que le mostró un cassette de los Beatles con cuatro canciones. Las canciones se llaman Four Guys, Talking to Myself, Anybody Else y Sick to Death. Esas canciones supuestamente fueron grabadas por los Beatles en un universo paralelo donde a ti no te mataron, donde ellos siguieron tocando. ¿Esto es fantasía o es realidad? Eso es totalmente falso. Ok. Eso es totalmente falso. Si tú oyes bien esos audios, puedes dar cuenta que eso es una especie de mix que hicieron. Sí. Es falso, es falso. Es una mezcla, sí. Sí me pareció una mezcla porque tiene varios estribillos de canciones de ustedes en solitario y también en los Beatles. Buen trabajo. Sí. Buen trabajo. Buen trabajo. Eso no es nada. Y de hecho hay un álbum que se salió en el tiempo tuyo, entre el año 2005-2007, tal vez, con algo de ese estilo. Que hicieron con una edición de muchas canciones. Tú le puedes preguntar a un especialista y te puede confirmar que eso es falso. Ok. Vamos a hablar de Brian Epstein, Leno. ¿Cómo era tu relación con Brian Epstein? ¿Tu relación personal con él cómo era? Bueno, era muy bien. Yo siempre estuve agradecido porque llevó la banda al siguiente nivel, como decimos otros en Inglaterra, the next level. Nunca hubiera podido ser así. ¿Era buena? ¿Cuál es la pregunta? Ok, la pregunta exactamente es que algunos documentales, de los que abundan en internet, dice que tú insultabas constantemente a Brian Epstein. Bueno, bueno, yo, 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 yo no fui un buen, te voy a decir algo, yo, que soy humilde en esto, yo no solamente insultaba a él, también insulté a Yoko, insulté a muchas personas, yo no, me siento orgulloso de un buen, yo no fui un buen padre, tampoco. Ok. Yo no fui un buen padre, yo no fui un buen miembro de familia, no he sido una persona ejemplar en mi vida personal, sí, de pronto, para el mundo, pero no me siento orgulloso de cómo llevaba yo mis relaciones personales, de eso no me siento orgulloso. Y quiero, de verdad, disculparme. Descargarlo. Si alguien que herí, pues, quiero, quiero retractarme de todo lo malo que haya hecho en mis relaciones personales. Eso fue un error, fui mal amigo, fui mal padre, hice cosas que no, estoy orgulloso, no mala persona, no, pero todos tenemos nuestros bemoles, y mi parte encarnada, pues, tenía muchos bemoles, que nunca salieron a la luz pública. Sí. Cosas de mi vida personal. Y bueno, sí, ahí está lo de mi manager, pero también estaba en mi trato con mi esposa y también estaba en el trato con mi hijo, también. Vamos a seguir hablando de Brian Epstein, en el documental decía que tú lo llamabas frecuentemente cerdo judío y eras ciertamente agresivo con él. Sí, sí. Bueno, listo, ok. ¿De casualidad parte de ese vocabulario tuvo un origen en que él trató de abusar sexualmente de ti durante un viaje a Barcelona? Sí, pero él nunca, nunca se metió conmigo. Ok. También en los documentales dice que él te tenía un gran aprecio, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Y como digo, las personas que me mostraban mucho amor o una gran afección, yo no fui agradecido, no, no revolvía de pronto con la misma intensidad que vivía. Pues como te digo, también pasó con mi hijo, con mi esposa, no solamente con él y no estoy orgulloso de eso. Pero cualquier cosa que digan acerca de él, mala, es una mentira. Ok. Él era homosexual, pero tu preferencia sexual no tiene nada que ver con cómo tú eres tú. Claro. ¿Lo respetaba a ustedes como grupo? Sí, sí, claro. Yo sí intuía eso. Fue muy profesional durante toda esa época. Exactamente, él no llegó al siguiente nivel. Sí. El problema es que tú, al igual que muchos artistas que se convirtieron en leyenda, se habla tanto de ustedes que la gente quiere saberlo todo. Porque se han visto todos los documentales que han salido. Sí, exacto. Bueno, para eso estás tú acá. A ver, John, esta es la pregunta más importante. ¿Qué pasó con Paul McCartney? ¿Paul McCartney realmente fue reemplazado? ¿Murió en un accidente? ¿O simplemente hicieron un cambiazo? ¿Qué pasó ahí? Sí, sí hay un reemplazo. ¿Sí hay un reemplazo? Sí. Sí lo hay. Ok. Esa es la razón. Sí. Pero te digo una cosa, mira. Ellos le mintieron al mundo. Ok. No me corresponde a mí aclarar esto. Porque no es de mi incumbencia y no me ha generado karma nada de esto. Lo que pasó es que no tuve nada que ver. Ni tengo la responsabilidad. Pero la persona que está ahí, o que cogió esa imagen, también es un buen músico. Claro. Como te digo, a veces sucede que tú tomas la identidad de otra persona con la anuencia de muchas personas detrás. Porque ellos creen que es necesario. Por cualquier motivo. Si una persona fallece o simplemente desaparece del mapa, y muchos de los familiares que le rodean no quieren que se sepa, están en todo su derecho. Están en todo su derecho. Si una persona quiere desaparecer del mapa, Maxime si es famosa, y quiere que otra persona asume la responsabilidad, o quiere meterse en esa locura de reemplazarla, a la persona que simplemente no va a estar más ahí, puede hacerlo. Y eso no genera, a mi modo de ver, un karma. ¿Qué pasó con Paul McCartney? Sí. Es la pregunta tuve. Exacto. El titán de él, o su espíritu, no quiere que se sepa. Pero la pregunta que tú me estás diciendo, te la puedo contar. Él no es Paul McCartney. Así es lo que quiere saber. Ok. Él es William Campbell. Sí, es William Campbell. Pero ahí no hubo intención de dañar a alguien en particular, de nada. Obviamente hay un engaño, pero ¿quién no engaña en bien de un grupo que quiere salvar o quiere desaparecer? Si, ¿quién no cambia su identidad o quién no se hace el muerto o lo ponen por muerto? Personas que de pronto necesitan una autoridad para que declare en contra de unos criminales. Entonces simplemente lo desaparecen o lo matan, pero está vivo. Le cambian la identidad porque está haciendo otra actividad que va a servir para desarticular un cartel, por decirlo. Es decir, aquí hubo acuerdo en todas partes. Aquí hubo acuerdo. Aquí no hubo una conspiración de dañar a alguien para... Aquí hubo un acuerdo. Es curioso que siempre que un artista muy famoso, muy mediático muere, la tendencia es decir, no murió, está vivo. Cuando nosotros realmente lo que queremos es no morir para que no piensen que estamos vivos. Si realmente queremos desaparecer del mapa y seguir vivos, es reemplazar. Es lo más inteligente para hacer. Queremos ser reemplazados. No queremos morir para generar una imagen. Porque tú mueres de verdad. Cuando tú de verdad mueres, tú te vuelves más famoso y más mediático. Y vendes más y más... Sí. Te vuelves más leyenda. Es más difícil desaparecerte. Sí. Sí. Yo sé que hay tu línea temporal en la que ustedes están. Hay una gran teoría que dice que Michael Jackson está vivo. Sí. Y hay videos. Sí. Y mucha gente... Pero son trucados. Realmente, si Michael Jackson quisiera desaparecer del mapa y estar vivo y que nadie lo reconozca, lo mejor es que alguien lo reemplazara, ¿no? Claro. Y así era construida parte. Entonces, aquí hubo algo así. Algo así. Aquí hubo algo muy parecido. Hubo una campaña para buscar el doble de Paul McCartney, Paul. Y simplemente se hizo el cambiazo. Ahora, ¿qué pasa con Paul? El verdadero. No puedo darte información porque no quiero. O sea, es decir, no me corresponde a mí. Pero, ¿el verdadero Paul está vivo o muerto? Eso tampoco quiero decir. No me digas. Lo importante, no puedo, es decir, no me hagas decir esto porque... Bueno, sí, está bien, está vivo, te lo voy a decir. ¿Qué? Porque... No, no. Si te digo, es más fácil. Si estuviera muerto, pues te lo dijera. Pero, no sé si cometí un error al decir esto. Aquí hablamos de una persona que quería que no la molestara. No se ha molestado más. Pero él no era feliz en esa época de los Beatles. Tenía todo el mundo a sus pies. ¿Por qué querría irse? Porque muchas personas no disfrutan esta vida, créeme. Muchas personas no disfrutan. Y realmente, ¿por qué tú piensas que de pronto... ¿Por qué tú ves tantas cosas anómalas en Paul? ¿Por qué hay tanta anomalía? Sí. ¿Por qué hay tanto secretismo? Si está muerto, está muerto. Es decir, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Si hay un reemplazo, si no era y está muerto, ¿cuál sería el escándalo? Si mucha gente piensa que eso es así. Entonces, si se destapa el escándalo, esa teoría que la gente piensa que es, realmente no pasaría nada. Solamente unas noticias, un boom noticiario, y la gente lo olvidaría al rato, porque mucha gente va a decir, ya yo sabía, ya nosotros sabíamos. Pero el secretismo es necesario porque está vivo. El secretismo es necesario porque esta persona no quiere ser molestada. Ella y un grupo de personas que van detrás de esa persona. Esa es la razón del secretismo. Y además, nosotros siempre hemos tenido dobles. Cuando uno se vuelve tan mediático, y sobre todo en esa época, porque hoy día hay muchos famosos, y ya la gente, cuando hay muchos famosos, incluso cuando ya la gente se empieza a acercar más a los famosos, con las redes sociales y estas cosas, ya el famoso no se vuelve tan interesante como en esa época, donde no había internet, el famoso YouTube, donde no había tantas cosas que te hacen acercarte más a los artistas. Y aparte de eso, había menos artistas. Entonces, se vuelve uno más inalcanzable, se vuelve uno más efímero, más lo más cercano a Dios que tú puedes... Me entiendo, ¿no? Me hago entender. Sí, sí. Entonces, John, de casualidad, el primer poll es este señor que se llama John Holiday. ¿Por qué me haces decir estas cosas? Sí, ¿verdad? Muchos dicen que no, pero sí. Es él. Es John Holiday. Así es. No, no, ya no lo encuentras. Ya no vive en esa casa en Liverpool. ¿Por qué crees tú que él volvió a esa casa? Y claro, que eso es lo extraño. ¿Por qué crees que volvió a esa casa? Porque todos tenemos la tendencia de volver a nuestro... Él quería su vida de antes, su tranquilidad. Ya no tiene tranquilidad, pues ya no está ahí. No me corresponde a mí esto. Ok. Yo te respondo la pregunta. Bueno, no tenía intenciones. Afortunadamente, usted no tiene mucha credibilidad todavía. Entonces, puede estar tranquilo. De que no la... No cometí un error. Ok, ok. Bueno, esta pregunta nos la deja Carlos H. Oye, ¿tenía William Campbell más talento que Paul McCartney, en tu opinión? Eso es la opinión de cada cual. A mí me parece Campbell muy bueno. Muy bueno Campbell. Sobre todo que tuvo que aprender a tocar con la zurda. Por todo eso es diferente, ¿no? Muy bueno. Me parece muy bueno. Paul también tiene lo suyo, ¿no? Ok. ¿Tú qué piensas de estas revelaciones, amigo? Me tienes aquí al borde de la silla. Ok. Tienes el borde de la silla. Porque es la última pieza del trabajo de muchos investigadores, forenses, independientes, españoles, Ley Road, etcétera, que han llegado a la misma conclusión, pero no saben dónde está el primer Paul. Entiendo, entiendo. A veces tiene las cosas en sus narices las personas y no las quieren ver. No las ven, claro. El hombre ve lo que quiere ver. Claro. A Kennedy lo mató la esposa que lo tenía al lado y estaban buscando tiradores por todos los alrededores. Exactamente. Un ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo. John, ¿quién escribió Yesterday? ¿Fuiste tú, Paul número uno, Paul número dos o quién? ¿Quién me pregunta a Paul número uno o a Paul número dos? Bueno, porque ya tenemos que llamarlo así, ¿no? Pues eso no. ¿Qué relevancia tiene? Es decir, igual Paul McCartney es Paul McCartney, sea quien sea que lo interprete, es el actor. El rol. Es como el rol, exacto. Es lo mismo que sucede con los espíritus. Los espíritus encarnados son actores, son roles. Todos los espíritus encarnados son roles. Tu pregunta es si los Beatles, sí, son Beatles. No, pero es totalmente autoría de los Beatles. Ya, pero Yesterday... Haz tú un ajuste temporal, ¿no? ¿Quiénes son los autores y en qué año fue escrita Yesterday? Ok. Entonces, saca tus propias conclusiones. Está escrito que lo escribió John Lennon y Paul McCartney. Ok. Entonces, sí fue John Lennon y Paul McCartney. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, entonces esa es la razón por la cual nunca nadie te volvió a ver junto a Paul McCartney, porque tú llegaste a decir que era tu mejor amigo. Sí, bueno, tuvimos problemas con respecto a mi esposa. Ahí hubo un problema y mi actitud también. Obviamente, yo no fui, como te digo, no fui muy buen amigo en lo personal, en el trato. Y mucha gente se alejó de mí por eso. Y a eso súmale lo de Yoko, pero Yoko, de pronto ella sale como la mala del paseo, pero yo tengo una responsabilidad increíble en todo esto. Yo dejé que todo pasara. ¿Por qué? Incluso lo de los Beatles se hayan separado, básicamente fue por mí. Por mi actitud y por mi mala actitud con respecto al trato que yo daba con las personas. Ok. Esto no lo sabe nadie y yo lo digo solamente por descargarlo, porque me hace bien. Y ustedes hacen esto y me hace bien a mí decirlo. Ok, a todos los beneficios. John, siguiente pregunta. Bueno, entonces, a partir del año 1966, todos los álbumes de ustedes, de los Beatles, tenían mensajes secretos que insinuaban la muerte de Paul McCartney. Pasa uno cuando escribe canciones, en el caso de nosotros, siempre está como que el subconsciente nos quiere traicionar un poco, ¿no? Uno quiere como decir algo. Y es posible que en muchas canciones haya una referencia indirecta que salga más de nuestro subconsciente. Y como digo, el ser humano es muy inteligente. El ser humano es más inteligente que la élite, en este caso. Por ejemplo, muchos han encontrado esa relación de que inconscientemente nosotros hubiéramos podido dejar indirectas o simbologías o cosas que hiciera a la gente creer que definitivamente Paul McCartney murió. El verdadero Paul McCartney. Sí. Pero todo es simbólico. Pero todo esto fue una expresión inconsciente de nosotros que la élite nunca se daría cuenta. Pero fíjate, el ser humano por ser más inteligente se da cuenta. Ajá, claro. Entonces, por eso es que el ser humano, a través de la historia, siempre ha encontrado por medio de la simbología, por medio de escritos, por medio de canciones, por medio de libros, por medio de símbolos, siempre va a encontrar esa cosa que les desenmascara, siempre. Pero ¿quiénes son los que descubren? Los seres humanos. La gente del común. La gente del común, la gente que no está en los medios. Por eso, todo ser encarnado que defienda en la tierra, en esta línea temporal que ustedes viven, la libertad del internet es un ser humano valioso que hay que cuidar, que hay que apoyar. Porque por medio de la internet es que estas personas que descubren estas simbologías o estas revelaciones en las simbologías o en las canciones, publican lo que descubren y lo comparten al mundo. Por eso, antes estaban los libros, pero ahora está el internet. Bueno, están los libros y el internet, donde salen estas publicaciones y salen estas revelaciones. Por eso es tan importante cuidar al ser humano, no importa que sea un político o un activista o alguien que influya la libertad y la privacidad del internet. Es muy importante apoyar a esas personas. Aclarar la pregunta a la gente, algún troll que va a decir ahí, jajaja, ¿cómo es que John Lennon sabe del internet? Si cuando él estuvo vivo no había internet, por favor, aclara eso. Bueno, es fácil, yo estoy por encima de la línea temporal de ustedes. Yo estoy en un plano, yo estoy hablando con ustedes en este momento, y ustedes están en el 2015, yo estoy en un plano donde no existe el tiempo y el espacio, pero sin embargo, es un plano mental para mí. Estoy por encima de eso. Es como cuando tú estás en una computadora y abres miles de ventanas. Cada ventana es una línea temporal, o una vida diferente, como quieras llamar. Un tiempo distinto, una vida distinta, en un planeta distinto, en un lugar distinto. Una parte de mí tomó esta ventana y está hablando contigo, una parte de mí. Pero yo puedo estar aquí, puedo estar allá, puedo estar en todas partes, porque soy infinito, al igual que tú. Al igual que tú. Sí, todos somos infinitos. Cuando tú intencionas a tu tetán, el tetán abre esa ventana, o el medium, perdón, y el tetán se mete en esta ventana. Estoy hablando, la ventana es simbología, esto no es así. Lo estoy explicando así para que se entienda, lo estoy ilustrando así para que se entienda. Se abre esa ventana de las millones de ventanas, o trillones de ventanas, y ahí me comunico con ustedes. Esa ventana tiene línea temporal distinta a la otra ventana, que tiene otra línea temporal y espacio diferente a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. El espíritu es como un Windows con muchas ventanas, un sistema operativo con muchas ventanas, mucho más infinito que el limitado Windows que nosotros tenemos acá. Y ahí está el don de la mediunidad de quien inventó el computador, y los Windows, y todo este sistema operativo, porque está expresando indirectamente, siendo por medio de la mediunidad, más o menos cómo puede funcionar el mundo espiritual. Cómo un espíritu puede estar por encima del tiempo y del espacio, y saber qué es el Internet, y saber qué es el YouTube, y saber qué es un CD, cuando todo eso no se había inventado en tu época. Pero un espíritu integrado. Un espíritu integrado, claro, integrado, como eres ahora. Exactamente. Un espíritu que se dé cuenta que vivió un rol, que ese rol se acabó con la muerte, que vuelve a su origen, a su espíritu inmortal, y que más adelante encarnará en otro rol, y así sucesivamente. Ok. Entonces, ¿esa es la razón por la cual Ringo llamaba a Paul como Rupert Fowl? Exactamente. Es cierto que los Beatles colaboraron con el Instituto Davistock manipulando canciones y añadiendo en ellas mensajes subliminales como parte de un experimento con la población. O sea, ¿se hizo esa manipulación dentro de las canciones de los Beatles arreglando mensajes subliminales? Sí y no. Sí, porque era un producto de los medios, un producto de la élite. Y al principio fue así. Sí. Pero al final hubo un descontrol por medio. Yo me le salí de las manos, por eso me asesinaron, pero fue un asesinato estúpido que ya expliqué por qué fue. Sí. Porque yo empecé a hacer mis ideas personales, a hacer mis propias canciones con mis propias ideas, que antes eran mías también, pero sí es verdad lo que tú dices. Ahí hubo una manipulación. Pero ya después yo vine con mi mensaje de paz. Los Beatles, si tú te das cuenta, tiene dos etapas. Sí. Etapa donde somos unos niños bien puestecitos con corbata. Muy limpios. Y la etapa donde aparecíamos unos animales. Sí, desaliñados. Desaliñados, más hip. Sí. En esa onda, ya cuando yo me meto en esa onda, ya yo estoy abierto a esa élite, ¿no? Estoy totalmente en control y yo empiezo a mandar mi mensaje de amor y paz, que es un verdadero mensaje cristiano. Yo no quiero desacreditar a Jesús como Jesús. Como Jesús, mensajero de amor, de paz. Ese ser es puro y ese ser es hermoso. Yo lo que desacredito es esa corriente torcida que salió después y cogió esas ideas y amañó a su acomodo. Eso es lo que yo ataco y critico, ¿no? El cristianismo, no a Jesús, ¿cierto? Quiero aclarar eso. Entonces, pienso yo con este mensaje de amor y paz, que la gente tome conciencia que la guerra no es la solución, que la gente tome conciencia de que las fronteras no es la solución, de que el mundo es uno solo, que los países no deberían existir. En los planetas evolucionados o más evolucionados que estos, los países no existen, existe la raza. Claro. Es decir, la raza. O no, van a decir, no, la vida es racista. No, eres racista. No, la raza humana, la raza. Entonces, eso es lo importante. Somos uno solo, es la gran raza, que no deben existir países ni grupos económicos que subyuden a otros, a otros más pequeños, que eso está mal. Entonces, ese era mi mensaje. Solo amor, solo paz. Es lo que pensaste en Imagine, que un mundo sin tantas divisiones. Exactamente, has dado en el clavo. Ese es un buen ejemplo de esa canción. Entonces, ya por eso me querían asesinar. Ya por eso, por eso. ¿No te parece una idea tonta? Es decir, ¿qué iba a hacer yo para cambiar el mundo? Nada. Es decir, yo solamente creé una idea romántica de cómo sería el mundo perfecto. Y estos tontos, pues, simplemente cortaron la vida de un hombre que tenía una gran misión, que le cortaron esa oportunidad de crear más canciones para más personas. Y allá ellos y su karma. Quizás era una canción con un mensaje muy poderoso, muy adelantado para su época, ¿no? Sí, la gente joven le encantó, ¿no? Sí, y se nos sigue encantando acá. Tremendo himno de la libertad humana. Muchas gracias. Gracias por esa canción, John. Muchas gracias en nombre de todos tus fans y en nombre de la humanidad, por Dios. En nombre de la humanidad. Muchas gracias. No la hagas mucho. Bueno, mi parte encarnada, ¿no? La que encarnó. Claro que sí. Esa parte. John, siguiendo con las preguntas. Es cierto que Brian Epstein lo mataron porque se opuso a los reemplazos de los Beatles. Te lo pregunto porque Brian Epstein murió por una supuesta sobredosis de barbitúricos similar a como murió Marilyn Monroe. Sí, él fue una conspiración para sacarlo del camino. Con él se usaron la violencia porque realmente yo tuve mucho la culpa en eso porque mis relaciones humanas, yo no le veía nada malo al asunto de los reemplazos. No le veía nada malo porque los políticos usan reemplazos también para protegerse. Nosotros éramos mediáticos y tanta tensión ya nos aburría. Tanta tensión era muy difícil de manejar. Por eso Paul se fue también. El reemplazo me refiero. Y yo no tuve tanta... Es decir, esto de la fama no es para todo el mundo. Aunque todo el mundo lo sueña o le gustaría ser famoso, esto no es para todo el mundo. Es decir, no es lo mismo ser famoso siendo tú un político que siendo como un Beatles. Porque, vuelvo y te repito, no es lo mismo ser famoso en esa época que ahora. En esa época era más Dios porque no había Twitter, no había Facebook, no había ese acercamiento que existe hoy entre los fans y los artistas. Ahora es normal que tú veas a un famoso entrando al baño y tomándose una selfie o haciendo caca en un inodoro y que se tome esa foto y lo publique en Twitter y la gente diga, oh no, está en el baño haciendo caca. Y la gente no le importa. En cambio, en esa época, ¿quién no se moría por ver a John Lennon haciendo caca en un baño? Y por Dios, hubiera pasado eso. Tremenda foto épica. Era inalcanzable. Y perdóname que hagan mucho énfasis en esto, pero es que era más inalcanzable un artista en esa época. Entonces era más pesadilla para uno manejar una situación como esa. ¿Cierto? Antes había una barrera muy gruesa entre el artista y el fan. Ahora no. Ahora con el asunto de que los downloads, la música pirata y de todas estas cosas ilegales, en la música el artista ya no se vuelve tan... De hecho, yo creo que ya no van a ser más estrellas de rock en el mundo. Ya eso va a volver a pasar. ¿De verdad? Porque no, no. La música electrónica tiene más y el rap tiene más, pero eso también va a bajar en algún momento. Eso va a llegar a un momento en que la música va a ser tan gratuita y tan fácil de acceso y tan... Que simplemente no va a ser negocio ser un artista más. Entonces ya eso no va a... En un futuro muy cercano, ¿no? No le pongo a 10 o 20 años, es posible que ya no... No nazcan estrellas de rock, nazcan estrellas de este tipo de música. ¿Y quién va a ocupar el lugar de la música, entonces? La música, más que todo, de software. Es lo que va... Más electrónica, o sea, todo... No necesariamente la corriente de la música electrónica como un género, sino de software. No, no, sí, ya te entendí que el software es el que compone la música. Sí, o cualquier persona necesariamente sea músico que domine el software. Está adelantando esa tecnología. Ya debe estar muy adelantada ya. Ni siquiera es músico. Fíjate que ya el trabajo de los bateristas ha disminuido porque ahora usan samples de batería. Lo mismo va a pasar con el bajo. Ya el bajo como instrumento es totalmente obsoleto en cierto tipo de música como el rap, como el dance. Entonces, si así va a ir desapareciendo muy poco a poco, ya estrellas de rock no existen. Los que existen somos de la vieja escuela, de los 80, de los 90, 70, 60. Sí, en eso tienes... Pero no existe una estrella del rock del año 2010. Desde 2015, 2020, eso ya se va a acabar. Ya no va a... Solo hay estrellas pop. Eso también se acabará con el más adelante. Más adelante. ¿También? Sí, con el tiempo. Ya después usarán hologramas y usarán otras cosas. Ya los están usando con Michael Jackson hace poco. No, no. Estoy... No, de hecho estoy aquí en la línea temporal de 2000 tuyo, pero no estoy muy informado de ciertas cosas. Sí, bueno, hicieron un holograma de Michael Jackson hace poquito y bailó como el original. Entonces ya tocó la música pop, ¿no? Sí, ya tocó la música pop. Ya, va a ir. Y otro Michael Jackson que venda lo mismo no va a pasar tampoco. De hecho ya pasa en el género pop. Ya es muy difícil para un nuevo artista ser un rey del pop. Va a ser cada vez... Cada vez lo que pasa es que en el rock cogió primero o en el heavy metal o en el trash o en el dark o en el cut. Primero porque es una música donde de verdad tú necesitas una guitarra. Tú de verdad necesitas una... Es decir, el software es cada vez para el software es más difícil más difícil falsificar ese sonido. Esos estribillos, esos cambios. Entonces se centraron más en esto. Hicieron más énfasis en destruir el rock y cuando ya sacaron el rock del camino porque lo sacaron porque los movimientos de rock que existen son de género independiente. Son personas tercas, músicos tercos que saben que no van a ser famosos nunca. Pero siguen, sacan su música de manera independiente en iTunes. Así nada más haya mil descargas, dos mil descargas, no importa. Entonces prefieren con sus conciertos hacer un poquito de dinero o hacer una pequeña gira donde la idea no es ganar dinero sino perder poco, lo menos que se pueda. Perder lo menos que se pueda. Entonces, como te digo, los artistas que están viviendo de la música, de discos y estas cosas que la tendencia es a la baja son los que han quedado de la vieja escuela. De esa vieja escuela como Elton John, como Guns N' Roses, Metallica, son movimientos de los ochentas, de los noventas y de más viejos Elton John es mucho más antiguo que O'Kiss que simplemente estuvieron ya tenían una posición y ellos no tienen que hacer un gran trabajo de carpintería para llegar arriba. Ellos ya están arriba. Para el nuevo artista va a ser prácticamente imposible. No te digo que no vaya a pasar pero muy, muy difícil va a suceder. Ya no va a volver a existir un Guns N' Roses, ya no va a volver a salir un Kiss, ya no va a volver a salir absolutamente nada. Ni mucho menos otros Beatles. No, eso no. Bueno, salieron otros Beatles. ¿Quién era el artista que más vendía en el año 91, 92? Metallica y Guns N' Roses, creo. Esos eran los Beatles de los noventas o en los ochentas. Michael Jackson, por ejemplo. Michael Jackson era el título del pop. Lo que te quiero decir es que ya no va a existir una estrella de rock. Las estrellas de rock se acabaron. Nada más existen las que nacieron en su época y no quebraron. Por ejemplo, Aerosmith. Es otro ejemplo. Pero no va a volver a salir otro grupo como Aerosmith, nuevo de jóvenes. No va a suceder. A menos que lo fabriquen, ¿no? A menos que sea una fábrica. Bueno, guardar todos estos discos desde los últimos 50 años porque nada de eso va a volver. Oh, eso menos. Es una predicción que hago, ojalá me equivoque. Sí, ojalá te equivoques por el bien de la música y por el bien de nuestros oídos con tanto reggaetón. Claro que sí. Creo que sí. He oído hablar de eso, sí. John, vamos a volver al tema de Paul por este lado. Herald Mills, la exesposa de Paul McCartney, en una entrevista dijo que descubrió... Una de las clases apparently en esta whole divorciación es que tú quieres poder ver tu historia. Y luego... Es roba. Es rúbido. I can sell mi historia ahora mismo. I'm trying para proteger Paul y nuestra hija. Estoy tratando y estoy siendo pushedido al marco. ¿Vale? No, 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 So if you top me off, It's still going to go to that certain person and the truth will come out. There is such a fear from a certain party of the truth coming out that lots of things have been put out. Something so awful happened. Someone I loved for a long time I found out had betrayed me immensely and I don't mean infidelity or anything like that. Like, beyond belief. So somebody betrayed you and, of course, ¿A qué se está refiriendo ella? Bueno, ella exagera un poco, porque las mujeres son muy emocionales, pero es el encubrimiento, por supuesto. El encubrimiento. En este encubrimiento participan personas muy peligrosas. A veces la élite te ayuda. Sí. Sí, entonces aquí hubo una especie de alma al diablo. Y ellos no tienen ningún problema en amenazarte, ni en amedrentarte, y eso es lo que pasó con ella. En utilizar información falsa o cosas malas que le hicieron en el pasado en contra tuya. Ajá, ok. Eso sí, sí. Así es. Sácame esta duda específica. Este nuevo Paul McCartney, este William Cameron, que tenemos en la actualidad, ¿es de carne y hueso? O sea, ¿es un ser humano como tal? Sí, es un ser humano. Ok. ¿No es un hombre sintético, un robotoide, un bicho de estos? No. Ok. ¿Seguro? Seguro. Bueno, sí. De pronto hacen un cambiazo ahora y ahí sí no tengo la información. Yo hasta donde sé. Ok. Ok. Listo. En la carátula del disco Sargento Pimienta, que es un claro funeral. Hay una mano sobre la cabeza de Paul, gesto hindú, que indica que esa persona ya murió o está a punto de morir. Al lado de ustedes, al lado de ustedes hay unos beatles de madera, al lado izquierdo, donde Paul sí tiene la estatura correcta, porque William Campbell es más alto que el primer Paul. Todo eso es abril. ¿Todo eso es abril? Por ejemplo, esa carátula del Sargento Peppers está repleta de símbolos. ¿Quién inventó eso? ¿De dónde salió? Totalmente cierta. Los dos Beatles es porque hay un Beatles fabricado y un Beatles que intentó ser auténtico. Ajá. Que fue en la última etapa. Ok. Aunque estuviera el falso supuestamente Paul McCartney. Eso no tiene nada que ver. Sí. Nosotros intentamos ser auténticos a lo último. El funeral, pues obviamente por el cambiazo. Ajá. Y a veces uno dice, pues, tenemos la impresión de que Paul está muerto. Pero obviamente Paul. Pero una muerte mediática. Exactamente. Exactamente. Bueno, me preguntan acá. ¿Es verdad que después de sacar tu último álbum Double Fantasy, ibas a revelar la verdad de Paul? ¿O eso no estaba en tus planes, sí o no? No. No, no, no. Ok. Correcto. Aitlin nos pide la aclaración. ¿Por qué mataron a Brian Epstein? No me alcanzaste a decir. Fue simplemente una persona que quería mantener los Beatles auténticos. Una persona que se prestó para hacer el producto, que se prestó, que se vendió a esta élite, pero que en bien de su profesionalidad quiso dar la autenticidad a los Beatles. No lo apoyé cuando debí apoyarlo. Eso fue mi error. Y se volvió una rueda suelta para sus jefes. Él era un empleado de la élite. Pero eso fue un asesinato tonto. Es decir, él hubiera podido volver al rey. Claro. Claro. Simplemente fue una pataleta. Que se la tomaron en serio y lo mataron. Sí, sí, porque estas personas, como te digo, son tontas. Cometen asesinatos porque sí. Son muy paranoicas. Claro. La espiridez los vuelve paranoico. ¿Por qué ustedes no fueron al funeral de Brian Epstein, sino que estaban grabando un disco el día siguiente? ¿Eso es cierto? Yo no fui por tonto. Como te digo, con mi actitud. No me siento orgulloso de eso, la verdad. Descargué eso y ya. Bueno, aunque ir a un funeral no te hace bueno o mala persona, ¿no? Igual el espíritu no te va a ir a ir en el funeral. Es decir, muchas veces no. Bueno, pero acá la gente en el plano físico, la asistencia de las últimas personas que te acompañaron a tu funeral vale mucho. Claro que una asistencia o no un funeral no influye en nada en el espíritu. Pero sí, es verdad. Lo que dices es verdad. Mucha gente puede herirse si alguien no falla. Si alguien falla, una cosa de estas. La gente especula. Pero una vez se lleva el dolor por dentro. Son cosas que no necesariamente quieras compartir con la gente. Ok, sácanos de esa inquietud, John. ¿Es cierto que los Beatles que estuvieron visitando al Maharashi en la India después de fallecer Brian Epstein eran falsos o eran dobles? Porque todos estaban barbudos. Se especula mucho que no eran ustedes. No, no, sí, sí, sí éramos. Lo que pasa es que ahí ya yo quería dar o queríamos dar la impresión ya de... Ya entrábamos en esa época, en esa etapa donde ya la libertad, ya no mostrar tanto ese lado, ese lado del niño es bueno. ¿Existieron varios Lennon con talentos combinados o si fue uno solo y los demás reemplazos temporales? Yo tenía reemplazos temporales por una cuestión de seguridad, pero yo siempre hice mi trabajo yo. Ok, nadie te grabó tus discos. Exactamente, siempre fui yo. Mira, esta pregunta es importante. ¿Es cierto que Mark David Chapman, quien te disparó, no pudo dispararte desde la posición donde él se encontraba y que había otro tirador, quizás tipo Kennedy a los alrededores, tratándote de dar? No lo sé. ¿Podrías intencionar esa respuesta? Sí, yo estaba muerto. ¿Ese día morías porque morías? Sí, yo estaba muerto. No hay nada que hacer. Pero de esos, todos esos cinco disparos vinieron de... Sí, sí, fue él, sí. Ok. ¿Pero habían francotiradores? Había un plan A, B y C. Ah, ya. O sea, tú igual que Kennedy, te morías porque te morías ese día. Exacto. Porque a Kennedy le esperaba una bomba más adelante. ¿Oh, sí? Sí, eso nos dijo hace poco. Oh, claro. Ok. Esta pregunta nos la deja Eddie, John. No todo el mundo está muy contento con tu relación con Yoko Ono. La pregunta que nos deja Eddie, ¿qué tanto tuvo que ver Yoko Ono con la disolución del grupo o nada? Pues yo estuve, estaba con ella porque la amaba, era mi vida personal y tenía el derecho de hacer lo que yo quisiera. Por eso muchos artistas prefieren o algunos que se han desaparecido y han hecho estos cambiazos. Es precisamente para evitar estas cosas. ¿Qué derecho tiene la gente de juzgarla a ella? O sea, ¿por qué la gente quiere verme a mí como el bueno del paseo y ella como la mala cuando yo era el malo del paseo? De verdad. La gente ve cosas equivocadas. Ella no era ninguna perita en dulce. Ella tenía su actitud, pero es que estaba harta. Las mujeres son muy emocionales, ¿verdad? Sí. Una mujer aburrida lo empresa y es hasta grosera con las otras gentes. Nuestra vida personal estaba muy por mi actitud, por la actitud de ella. Es decir, ahí había, no éramos ni ella ni yo unas peritas en dulce. No lo éramos. Entonces, ella me da un poco de rabia de pronto que la gente quiera ponerla a ella en el rol de... Villana. Sí, por decir algo así, de villana. Y a mí en el rol de ella. Sí. La etiqueta, la etiqueta. Eso me refiero a que la gente pone. No sé si ella era difícil, pero yo también era difícil. Los videos se acabó por mi culpa. No fue por culpa de ella. Ella... Es muy difícil de explicar. Por tu culpa, por tu rebeldía, por tu... Sí, por mi... Inquietud. Y también por los egos. Y mi ego también. Yo dije que yo era más famoso que Jesucristo. Es altísimo. Tenía un problema de ego increíble. Y eso me afectó. Mi relación con mi hijo, con mi manager, con mi mujer, con mi esposa, con mis amigos de la banda. Todo. Y eso la gente no sabe, esa parte de mí, ¿no? No. Solo hoy. Piensan que era un angelito y yo no era ningún angelito. Sí. El problema de la gente es que endiosan al artista y se le olvida que el artista cuando se muere se lleva su arte y también sus vivencias personales que no son tan perfectas como su arte. En este caso, sí, sí, claro. Así es. Sí. Y por eso nos critican a nosotros. Porque tendríamos que decir cosas bonitas. No, tenemos que decir las dos cosas. Que la gente tome su decisión. A ver. Maricel Jiménez nos deja esta pregunta. ¿Es cierto que Yoko no fue sometida al MK Ultra para manejarte o intentar matarte? Quizás como lo hizo Jacqueline Kennedy para matar a su esposo. Pero ella tiene una mente tan firme y tan... Que una cosa de esas no hubiera funcionado con ella. Qué bueno. No tiene ni idea de lo que es ella. Qué bueno. Ok, vamos a seguir con la pregunta que nos deja Elfrida. Una muy bonita pregunta. Desde este sitio y en este instante te envío un abrazo de gratitud por el hermoso disco Imagine que nos deja ver tu despertar. La pregunta que nos deja Elfrida es ¿Cómo creaste este disco? Una inspiración de mi espíritu. Así de sencillo. Yo quería dar un mensaje claro. Claro, desnudé mi alma y Yoko no tuvo mucho que ver en la canción esa. ¿Por qué? Cuéntanos por qué. La gente la critica y la gente la... Ella y yo hablábamos mucho del mundo ideal. Teníamos nuestras tertulias personales del mundo ideal. Y eso, lo que está en esa letra literalmente era una idea de ella y mía. De su pequeño universo. Sí, de su pequeño universo. Y de hecho, ella siempre... Los dos hacíamos este arte. También con la pintura, con la fotografía. Hacíamos los dos. Éramos muy compatibles en eso. Imagine fue algo así también. Por eso quise hacer un video cuando ella fuera la protagonista conmigo. Tuviéramos el mismo nivel. El mismo nivel de protagonismo en el video. O sea que el... Donde quise imaginar ese mundo ideal. Porque el video no se apoya con imágenes acerca de ese mundo ideal. Simplemente somos los dos. Es el mundo ideal de una pareja que se ama profundamente, ¿cierto? Y así está. Y más nada. Sin divisiones ni nada. Y era un gran símbolo de paz. Exacto. La canción y la pareja que ustedes representaban. Exacto. No lo has dicho mejor que nadie. Mejor que yo mismo, incluso. Hay que ayudar en la traducción. Bien. Angelo nos deja esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa la música en la humanidad? La música es el arte por excelencia. La música es superior a la pintura, a la literatura. Y creo que de pronto, la única que le compite es el cine. El cine. ¿Por qué? Porque la música te toca los cinco sentidos que tú tienes y los espirituales te los toca. Y la música te hace llorar, te hace reír, te hace bailar, te hace tener miles de emociones distintas. Depende de qué música estés interpretando. En tres minutos. En tres minutos. En cambio, por ejemplo, la pintura solamente te despierta una parte de tu sensibilidad. Y no todos, a no todos les despierta esa sensibilidad. Sí. En cambio, la música te despierta todo eso a todos. Que la música es incluyente. En cambio, ¿por qué digo el cine de pronto? Porque el cine, bien manejado con la música, representa visualmente eso. Pero también la música tiene a tu favor que tú te imaginas también lo que quieres. Te imaginas la visión. Es decir, te imaginas lo que pasa en pantalla. Cosa que el cine no tiene. El cine te impone lo que está pasando. Sí. Entonces, contestando la pregunta, la música está en el primer lugar. Correcto. Muy buena pregunta la de Angelo. Paso a la siguiente pregunta que nos deja Manuel. ¿Cómo quedaste con Paul McCartney? Hasta el último día tuvo el primer Paul McCartney. ¿Se siguieron viendo o qué pasó ahí? Sí, muy de vez en cuando. Una relación buena. Teníamos nuestras discusiones, como siempre, cuando estuvo en la banda, pero eso terminó después de la banda. Una relación cordial. Yo lo quería mucho. Era un gran amigo. Muy buen amigo. Pero mi actitud no ayudó mucho, pero sí era un buen amigo. Ok. Pierre nos deja esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que la paz perdure eternamente en el mundo? Uy, esa respuesta no la tengo yo. Creo que cada uno debe dar su grano de arena. No debe ser indiferente a las cosas que suceden en el mundo. No es que digan, ojo, a mí no me gustan los políticos, entonces me hago el loco. No me interesa lo que sucede en el país. No, uno debe. Uno debe mirar quiénes son los políticos, quiénes son los que dominan el mundo, quiénes son los que están en las oficinas, en esos cargos públicos. Porque ellos son los que dominan la sociedad. Ellos son los que dan directrices. Por las decisiones que ellos toman, les cambia la vida a todo un pueblo. Entonces, estar pendiente de qué hace el político que te está representando. Porque eso es lo que se supone que debe ser un político, representar a un grupo social. Entonces, como yo tenía esa sensibilidad social, mi granito de arena fue atacar a esos malos políticos que estaban tomando las decisiones por nosotros. Nixon, en esa época. Lo que yo no sabía era que yo no estaba atacando a Nixon o a cualquier político. No, yo no estaba atacando, yo estaba atacando a una élite. Claro. Eso nunca lo supe. Así como que tampoco sabía quiénes eran los que estaban detrás del cambiazo, o los que apoyaron eso. No. Uno a veces es hechura de un producto y uno no sabe quién te hizo. Realmente. Sí. Uno a veces piensa, no, tuvimos suerte. No, la música de nosotros es tan buena que la gente lo compró en miles, miles y millones de discos, ¿no? A veces la música es buena y nadie la compra. Sí. Entonces tuvimos ese impulso de estas personas sin darnos cuenta. John, eso es algo que vemos muy seguido aquí en todos los personajes desencarnados famosos que hemos entrevistado aquí en El Mensajero Solitario, narcotraficantes, políticos, cantantes, etc. Todos, solo después de muertos, se dan cuenta de que fueron parte de una pieza de manipulación. Porque el ser humano ve lo que quiere ver cuando está encarnado. Y segundo, cuando uno disfruta de estas mieles, el dinero, las mujeres, todo lo tienes fácil cuando tú estás en una posición en la que yo estaba. Todo es fácil. Tienes lo mejor restaurante, la mejor comida, el mejor servicio de la gente. Todo es lo mejor. La gente no te dice que no nunca. Entonces, ¿cómo vas a ver tú una conspiración en un mundo así? Tú no ves conspiración en ninguna parte. Pero cuando tú despiertas y tú tienes una misión en la vida y tú dices, yo quiero dar una misión de paz, no me gusta lo que veo en el noticiero, aunque yo no estaba en Vietnam combatiendo, ni salía ni idea de lo que pasaba en Vietnam. Sabía que en el fondo que estaba mal. Esta guerra no tiene sentido. Sabía que en el fondo que estaban tomándose decisiones equivocadas. Entonces estaba atacando sin querer y sin saberlo. Estaba atacando a la mano que me daba la comida. ¿Y no te perdonaron eso? No, no, no lo hicieron. Bueno, John, ha sido una entrevista maravillosa. ¿Qué mensaje final le dejarías a tus seguidores, a tus fans? El mensaje es para ti, porque estoy muy agradecido por esto. Mi parte encarnada estaba perdida. El mensaje lo dejé en mi música. Ahí está. Mi misión está hecha. Voy a seguir adelante. Voy a seguir en mi evolución. Y si hay un mensaje para ellos, lo dije anteriormente. Pongar el crano de arena para que la gente despierte. Proteger a las personas, o a los políticos, o a los activistas, o a los mensajeros que abogan por la libertad del internet y su privacidad. Eso apoyan. Porque en el internet está el futuro. En la red, en el software. Está el futuro para esas personas que no tienen acceso a lo que se hacen. Todo ese despertar se ha dado es gracias al internet. Gracias al internet. El internet no es maligno. El internet no es que se estén espiando por internet. Eso ya es la paranoia. Uno de los amantes de las conspiraciones. Porque ellos usan el internet para usar su mensaje. Son las regulaciones. O quienes intentan regularlo. O crear leyes. Los políticos no. Sí, nada. Los políticos elegidos. Sí. Entonces, aquellos que quieren regular el internet y volverlo privado, a eso es lo que hay que evitar elegir. Claro. Protegerlo. Simplemente. No sé que el internet no es en mi tiempo. Pero gracias a esa tecnología de esa línea temporal donde ustedes me están, es que yo doy este mensaje a mucha gente. Claro. Nosotros hubiéramos podido ustedes hacer esta sesión y les hubiera quedado a ustedes de manera privada en un cassette. Sí. Y mostrarlo en alguna conferencia a 10 o 20 patos. Sí. Y eso se hubiera quedado ahí. Ustedes están llegando mínimo mil personas. Y eso es mejor que a 20. Ah. Creo que me retiro porque el receptáculo está agotado. Gracias, John, porque con tu ejemplo aprendimos a entender el valor del amor universal más allá de las razas, más allá de las divisiones, porque no existen fronteras. Gracias por enseñarnos que somos una sola humanidad, porque no existen razas y Magi. Gracias por todo tu mensaje, John. Gracias por haber sacado este espíritu de la confusión. ¿Quién sabe cuánto hubiera esperado más por esto hasta que sucediera? Cuenta con eso, amigo. Nos veremos en la siguiente encarnación. Siempre. 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 Gracias por ver el video.